En las islas hawaianas son las chicas casquibanas y van siempre sin guardianas. Oh, 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 chinganaco, tarampa y alegre y por lana sale a veces trasquilado. Oh, 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 en sus danzas cotidianas hacen muchas filigranas, en el baile no les ganas. Oh, 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 sus canciones son paganas y los sesos te devanas, no te enteran ni con ganas. Oh, 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 de casa cambio, casa diario, casa al bolsillo como armario, son las costumbres hawaianas, tan sumamente sanas y en el barraca hay una maca, la vaca placa leche saca y la espinaca se machaca, costumbres en la bahía, sí, alo, alo, ah, hoy yo te canté cuando me marchaba para nunca más volver. Oh, 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 oh Llegas a cambio que es el diario, gasto el bolsillo como armario, sobre las costumbres hawaianas, las sumamente sanas y en mi barraca hay una hamaca, la vaca flaca le eches saca y las pinacas se machaca, costumbres en hawaianas y alo alo a hoy. Yo te canté cuando me marchaba para nunca más volver, un chula rulas tulajula como pulula y se ondula, calcula si se disimula, bailando tulajula si, tú eres la chula de la jula, tú eres la chula de la jula, tú eres la chula de la jula. ¡Ya!